Aplausos 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 Por favor echado, no voy a partir Si no presiones, en verdad, no me detiene en tu corazón Si no me apita, si los besos pica con el escenario Si no presiones, en verdad, no me apita, si los besos pica con el escenario Y hoy, como si no, tan tranquila, me dices que vas, que te vas a dar Que te vaya bien, que te vaya más, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya más, que me importa, no es mi problema Mi problema será un poco grande, mi problema será un poco grande A vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será un poco grande Yo siempre me apita, en muchos tiempos y fracasos, corazón Yo siempre tuve tiempo, para calmar tus deseos, super amor Y hoy, como si no, tan tranquila, me dices que vas, que te vaya bien, que te vaya más Que te vaya de cualquier manera, que te vaya bien, que te vaya mal Y hoy, como si no, tan tranquila, me dices que vas, que te vaya bien, 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 que te vaya bien Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Desperto el recuerdo al amanecer Me espero otro día conmigo sin ti Desperto el recuerdo al amanecer Me haces falta a tu vida Te amo Laura De la gente que me hace sin mi vida El pecho de la vida me parece Si te arrepiento cuando estabas tú Te amo Marisana Subiendo en la espera de verte llegar El brillo de mi cuerpo pregunta por ti Y yo sé dónde estás Si te arrepiento cuando estabas tú Si te arrepiento cuando estabas tú Y el brillo de mi cuerpo pregunta por ti Y yo sé dónde estás Si te arrepiento cuando estabas tú 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 Y yo sé dónde estás Si te arrepiento cuando estabas tú 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 Y yo sé dónde estás ¡Está buena Marisela! ¡Gracias!